Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a Síntesis Noticias. Soy Ivonne Hernández, los saludo con mucho gusto y lo invito a que nos acompañe durante el noticiero porque por los siguientes 30 minutos haremos un recorrido por lo más relevante de la información. Prepárese, porque aquí iniciamos. ¡Gracias por ver el video! www.sintesistv.com.mx Y puede buscarnos en redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, en todas nos encuentra como Sintesis TV. ¿Qué le parece si iniciamos con la información del tipo de cambio? Miren, el tipo de cambio interbancario, usted encuentra la compra en 19 pesos con 32 centavos y la venta en 20 pesos con 51 centavos. En las casas de cambio encontrará la compra en 19 pesos con 36 centavos y la venta en 19 pesos con 53 centavos. Vámonos con las noticias. Vámonos con las noticias. Desde hace más de un mes que le entró agua al registro. Tras varios reportes al sistema educativo estatal, no han atendido para reparar la falla. Pues ahorita el problema que nos detonó ahorita fue la falta de energía eléctrica. Ahorita los tres edificios no tienen energía eléctrica. Ya llevamos solicitudes al sistema educativo, nos las han firmado de recibido. Han venido a revisar, pero hasta ahorita no tenemos respuesta. No han venido a solucionar el problema. Y pues hemos trabajado en esas condiciones climáticas. La verdad, pues estuvo muy feo las semanas anteriores que estuvo el calor fuerte. Pues hubo muchos papás que tenían que venir por sus niños porque estaban ya deshidratados. En el turno de la tarde también fue complicado trabajar de esa manera. Un problema que ya es añejo en esa parte de la ciudad son las aguas negras. Recientemente se han metido a los terrenos de la escuela donde juegan los niños. Padres de familia reportan que se han enfermado y ninguna autoridad ha hecho algo para resolver el problema. Aseguran que se encuentran en el olvido. En la calle hay un drenaje tapado que tiene, pues desde que nos instalaron el agua hace cuatro años, que aunque se desasolve, el problema vuelve a surgir. Y este, pues todos los días tenemos derrame de aguas negras en las calles de nuestra comunidad. Y esa causa que ya el agua ya agarró causa, ya agarró camino y eso fue lo que entró hacia la primaria. Pues él pasó por debajo del pavimento, agarró camino y salió, brotó hacia donde es el área de juegos de los niños. Que nos pongan atención, que nos resuelvan. Que los problemas internos también son un problema latente para la salud y la educación de nuestros niños. Que nos volteen a ver, que vaya de las palmas es parte del Tijuana. No puede estar tan alejados, nos dejen en el olvido, en el abandono. Existimos, está aquí la escuela y hay necesidades y esas necesidades hay que atenderlas lo más pronto posible. Seis años atrás les construyeron un edificio con salones y baños. Desde entonces los sanitarios los utilizan como bodega ya que nunca los conectaron al drenaje. Autoridades les han dicho que cuesta mucho ponerlos en funcionamiento. Hace seis años nos hicieron un edificio, el edificio blanco que está acá. Este edificio tiene los baños, hicieron baños, pero no se conectaron al drenaje público y nada más están los baños. Ahorita están de bodega porque no se pueden usar. Hemos ido al sistema, hemos ido a infraestructura. Y lo que me comentaron a mí fue que era una obra un poquito cara porque se tenía que el drenaje conectar y estaba muy largo el tramo donde se tenía que conectar. Pero ese edificio, esos baños tienen ya más de seis años que no se han podido conectar. La primaria se encuentra en una de las colonias más alejadas del centro de la ciudad y nadie atiende a sus peticiones de apoyo. Maestros aseguran que trabajan con lo que tienen, aguantando malos olores y salones sin luz. Lamentan que estén olvidados por las autoridades escolares. Para Cintas y Noticias, Salvador Corvera. Pues así está la situación con estos maestros. Espero que reciban pronta respuesta por parte de las autoridades. Y mire, pasando a otras noticias, la Fundación Binacional Tijuana Sin Hambre y otros organismos de Estados Unidos inauguraron la cocina Tijuana Sin Hambre. Un espacio que se encuentra en la calle Ocampo, en el centro de Tijuana, y preparan dos mil platos de comida al día para las personas más necesitadas de la ciudad. Los alimentos que cocinen diariamente serán distribuidos en diversas casas hogar y albergues de migrantes. Cada platillo costará a las asociaciones nueve pesos y es una forma de acercar una de las necesidades más básicas a personas en condiciones difíciles. Los alimentos y el mantenimiento del lugar se realizarán con donativos. Para iniciar operaciones, Cross Border Express entregó un cheque por 75 mil dólares de donación. Estamos muy felices porque el día de hoy estamos inaugurando una cocina que es el esfuerzo de un amor binacional entre diferentes organizaciones de Estados Unidos y México. Estas dos mil comidas que van a salir de aquí son para diferentes albergues y orfanatorios, albergues de migrantes, de personas que vienen con sus hijos de la mano y que no saben ni siquiera cuál va a ser su destino, lo que queremos es que mínimo tengan atendido su corazón y su estómago. Entonces, es un plan para todos los migrantes y también para algunos orfanatorios. Vamos a cambiar de tema. Las personas de la tercera edad son las más afectadas con el incremento de los precios de los productos de la canasta básica. Algunos vendedores, por el contrario, se muestran optimistas porque, aunque las ventas han bajado, la gente compra lo necesario para sobrevivir. Ramón González nos informa. Los altos costos de la canasta básica han afectado la economía de los mexicanos, en especial a las personas de la tercera edad. Tal es el caso de la señora Irma, quien se encuentra desesperada por la situación y pide apoyo al gobierno ya que no les alcanza el dinero para comprar por lo menos lo básico. Ella refiere que solo cuentan con el dinero de la jubilación de su suegro para poder sobrevivir el día a día. Todo está bien caro. O sea, ya no haya uno que comprar. Ya no haya uno cómo mantener más a nosotros, las de las personas de la tercera edad, pues ya tengo 63 años. Tenemos a mi suegro, que tiene 88 años, el señor, y somos los tres ahí. Y él también, por lo de su jubilación, es con la que nos la hemos estado pasando. Simplemente el chile morrón, 80 pesos el kilo, y mire cómo está. Agarré uno nada más, dije, de pérdida uno, y era el 50 pesos por una, dije, ¡ay, no! Por su parte, los vendedores de Mercado Sobre Ruedas se encuentran optimistas porque aunque sus ventas han bajado, la gente compra lo necesario para sobrevivir y esperan que en la temporada decembrina aumenten su clientela. Destacaron que sigue la demanda de todo lo que es alimento, pero se resiente la baja venta en otro tipo de productos como la ropa o productos que no son de primera necesidad. Lo que es con la alimentación, ¿verdad?, la comida, pues eso siempre se va a vender. Poco, mucho, pero eso siempre va a estar a la venta. A veces damos hasta un poquito de más a los clientes y quedan satisfechos y por eso regresa. Ha bajado un poquito la venta, pero pues igual esperemos que ahora en las fechas decembrinas se mejore. Los mexicanos buscan de manera de ser creativos para no verse tan afectados por el aumento de precios de los productos básicos y se dicen confiados, pero también a la expectativa de los beneficios del plan del gobierno federal para mantener fijos los precios de los productos de la canasta básica. Informó Parasíntesis Noticias, Ramón González. Y bueno, con esta información nos vamos a nuestra primera pausa, pero quédese con nosotros porque tenemos más noticias para usted. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión completamente en vivo. Gracias por estar con nosotros y les envío un saludo a todas las personas que están conectadas justo en este momento. También a todas aquellas que día con día nos envían un saludo, alguna reacción, algún comentario. También quiero agradecer, aprovechando el espacio, a todos aquellos que nos han enviado algún mensaje a través de nuestro Facebook, alguna denuncia ciudadana, alguna información que están interesados en que nosotros demos a conocer. Síguelo haciendo, siga compartiendo. De verdad, nos da mucho gusto recibirla y tener contacto con ustedes. Oiga, el tema de la canasta básica, bien importante. ¿A usted le ha pasado? ¿Ha sido complicado? Entre los sondeos que hemos estado realizando aquí en Síntesis TV, la gente nos ha comentado que se ha puesto creativa, ha tenido que buscar qué cocinar dentro de lo que compra, cómo hacerle nuevas recetas, pues para poder ahora sí que llevar tus artículos básicos y pasar tu semana o tu quincena, dependiendo de cómo lo haga usted. Si desea platicar con nosotros al respecto, mándenos algún mensaje, algún comentario y con mucho gusto le damos respuesta. Quédese con nosotros porque tenemos más información. Quédese con nosotros. Gracias por seguir con nosotros. Ya estamos de regreso en Síntesis Noticias. Y mira, estamos viviendo tiempos difíciles y de constante cambio. ¿Tiene algún problema legal o de migración? Llame a los abogados de Bunkers Hill Offroom. Ellos tienen más de 29 años de experiencia representando exitosamente casos de inmigración en el condado de San Diego. Recuerde, Bunkers Hill Offroom puede ayudarle. Llame al 619-230-0330 para obtener una evaluación de su caso sin costo. Están listos para atenderlo con honestidad y respeto. Y siguiendo con la información, en Hermosillo se llevó a cabo el festival Contarnos MX, una opción para hablar de periodismo y nuevas narrativas. Yolanda Morales nos amplía esta información. Desde hace cuatro años, el festival Contarnos MX ofrece una opción para acercarse al periodismo y a los temas que atraviesan la conversación relacionada a los medios y a las nuevas formas de hacerlo. Pues el festival Contarnos MX es un festival de periodismo y de nuevas narrativas que hacemos desde hace cuatro años, desde Hermosillo, Sonora. Es un festival que busca sobre todo descentralizar la conversación. Estamos en el norte, en el noroeste del país y sabemos que por lo general y por desgracia la conversación relacionada a periodismo y de obviamente muchos otros temas está concentrada y centrada en Ciudad de México. Entonces este festival nació también con esa intención, o sea, descentralizar la conversación alrededor del periodismo, de pensar, repensar y reflexionar y dialogar alrededor del periodismo, de todos los temas amplísimos que construyen cada día el periodismo. Hacerlo desde el noroeste, hacerlo con la ayuda de referentes del periodismo, periodistas, reporteras de México, de América Latina, de España, de Estados Unidos. Diversos temas, conversaciones, el periodismo, la creatividad, el periodismo y cómo se conecta con otras materias, la importancia de la empatía, los derechos humanos, las nuevas formas de contar. Creo que algo muy valioso del Contarnos es que es muy regional, que estás aquí en Hermosillo, Sonora y se habla justo de temas que son importantes en el contexto norteño y fronterizo, pero también, digamos, se nos invita a personas que no somos de este contexto, en mi caso yo y yo en la Ciudad de México, para hablar de temas que son relevantes para el periodismo, en mi caso, sobre el tema de desaparición de personas en el país. Contarnos MX una vez al año el Festival de Periodismo al noroeste de México. Temas de actualidad que cruzan, por supuesto, el periodismo. Bueno, este es el esfuerzo, este es el esfuerzo que intentamos hacer desde Hermosillo. Informo para síntesis, Yolanda Morales. Gracias a Yolanda Morales por la información y ahora le presentamos en 280 caracteres, el Twitter del día con información relevante que es tendencia a nivel mundial. El mundo fantástico de Harry Potter está de luto, pues hoy se dio a conocer el fallecimiento de Robbie Coltrane, el actor que interpretaba al entrañable personaje de Hagrid. Ante la triste noticia, la famosa escritora Jacob Rowling, creadora de Harry Potter, decidió unas palabras al actor en sus redes sociales. Nunca volveré a conocer a nadie remotamente como Robbie. Tenía un talento increíble, completamente único, y fui más que afortunada de conocerlo, trabajar con él y reírme en carcajadas con él. Envió mi cariño y más sentido pésame a su familia, sobre todo a sus hijos. Pese a que no se han dado a conocer las causas de la muerte, se sabe que el actor estuvo enfermo durante varios años debido a osteoartritis, una enfermedad que destruye las articulaciones, y murió en un hospital cerca de su hogar en Larbert, Escocia. Definitivamente esta noticia que impacta a todos los seguidores de Harry Potter. Bueno, en Síntesis TV continuamos con nuestro segmento Consulta en Casa, donde especialistas del Hospital del Prado contestan todas las preguntas sobre la pandemia de COVID-19, pero también de otros temas de salud que ustedes nos envían a través de nuestras redes sociales. Aquí le presentamos las respuestas de esta semana de la voz de los expertos. Bienvenidos a Hospital del Prado. Escríbanos a las redes sociales de Síntesis TV. No es normal, debe revisarse por un otorrinolaringólogo o por un dentista para ver si hay un proceso infeccioso o sobre todo si hay una sinusitis. Es la inflamación del ombligo y está condicionado por disminución en buena higiene. Esto es muy frecuente en los niños. Cuando nacen, se pueden alterar y pueden causar infección umbilical. Es la micosis en las uñas de los pies con hongos. Es muy frecuente cuando cambia la coloración de los pies levemente y deformidad de las uñas y malformaciones de los pies. Las quemaduras hay de diferentes tipos, de primer grado, segundo, tercer grado. La de primer grado es cuando, por ejemplo, son las quemaduras solares, por exposición por mucho tiempo al sol. Como cuando vamos a la playa, entonces se nos enrojece la piel y es muy dolorosa. Para ese tipo de quemaduras, el tratamiento son medicamentos tópicos. Puede haber anestésicos o puede haber humectantes para la piel para ayudar a que sane más rápido la quemadura. Hay muchos remedios que utiliza la gente para ese tipo de quemaduras por sol. Desde leche de magnesia, hay una que se llama solar caína, que es para anestesiar y disminuir el dolor. Eso es para la quemadura de primer grado. Las de segundo grado se presentan acompañados de ampollas o flictenas. Cuando ya se ampolla la piel, la quemadura ya rebasa la capa superficial de la piel. Entonces se va a niveles más profundos. Por eso se producen las ampollas. Aquí no se recomienda reventar las ampollas. Se recomienda utilizar medicamentos para las quemaduras. Y como la piel está dañada, va a haber mucha trasudación. Entonces también se recomienda cubrirlas. Puede ser con gasa, pero siempre cuidando de no lastimar más la piel. Entonces hay medicamentos como nitrato de plata que se utiliza para este tipo de quemaduras. Y las de tercer grado, esas son hospitalarias. Esas hay que internar al paciente. La quemadura también es dependiendo del tamaño de la misma y de lo que abarca de superficie corporal. Si ya tenemos una quemadura que abarca ya más de un 20%, entonces se tiene que acudir al hospital para ser tratada y evitar que se vaya a complicar con alguna infección. Tenemos que ir de nuevo a una pausa, pero quédense con nosotros porque regresamos rapidísimo. Gracias por acompañarnos en este espacio completamente en vivo a través de Facebook. Este Facebook Live donde nosotros podemos aprovechar para platicar acerca de los temas que estamos viendo en el noticiero o de algún tema que sea de su interés. Oiga, de adelanto, dicen que vienen lluvias, de nueva cuenta. Pero bueno, sabemos que los pronósticos son cambiantes y podemos tener una información en este momento y quizá en la noche, cuando esto tuviera que pasar, pues se movieran con el viento, no sé. Pero los pronósticos dicen que probablemente vienen las lluvias, así que hay que tomar precauciones. Tome sus precauciones, abríguese bien si es que usted siente algo de frío y por favor, si tiene que circular por las avenidas de la ciudad, hágalo con mucha precaución, porque en ocasiones por querer llegar a tiempo, pues no lo logramos, ¿no? Y puede haber por ahí algún incidente que no estaba en nuestros planes, obviamente. Pero si usted tiene que salir o circular por la ciudad cuando lleguen estas lluvias próximamente, por favor, hágalo con mucha precaución. Nosotros lo mantendremos informado en nuestros diversos espacios, en nuestras redes, para actualizarle esta información. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya regresamos. Gracias por continuar acompañándonos. Mire, recuerde que en síntesis contamos con la sección reportero urbano, en donde puede enviarnos por un mensaje fotos o videos de sus denuncias ciudadanas, y el equipo de síntesis lo estará apoyando a compartir la información a través de sus redes sociales y de la televisión. Sea parte de nuestro equipo, desde su comunidad. Y mire, como siempre, es el momento de darle un giro completo a la información, porque nos vamos con el avance deportivo. Desde el Parque Petco, Padres de San Diego vuelven a los playoffs, esta vez con público, algo que no ha pasado desde 2006. Jorge Camacho nos comparte detalles desde el escenario de pelota. Muy buenas tardes, les saludo a un servidor Jorge Camacho, aquí desde las afueras del Parque de Pelota, de la Casa de los Padres de San Diego, recordando que tienen un compromiso muy importante, lo que será de este viernes, y recordarles también para que estén pendientes de más noticias, por supuesto, en síntesis deportes, relevante y referente a los Padres de San Diego, como otras coberturas regionales. Hay que mencionar ahora del equipo de los Padres, que vienen con una motivación de ganar de 5 por 3 allá en el Dodger Stadium, lo que fue el segundo compromiso al desafiar los picheos como Clayton Kershaw, y entre otros. Y las cualidades de Hugh Darvish para estar fajándose en el Montículo, y estar frenando a Mookie Betts, Moncey, entre otras personalidades, entre otros, de las filas de Dave Roberts. Hay que mencionar el otro dato, un compromiso muy importante que va a venir para Blake Snell, el zurdo del equipo de los Padres, quien ha tenido dificultades en el juego pasado contra los Mets de Nueva York, al estar bolero, en cuanto a 6 bases por bolas, los imparables, por supuesto, y llegando casi a los 100 picheos de lo que fue su cuota. Ha tenido tres confrontaciones contra el equipo de los Dodgers, una salida no le fue tan bien, y en las otras, bueno, le fue de maravilla al estar frenando a este equipo de los Dodgers. Y recordemos, Blake Snell se había enfrentado a Los Ángeles en aquella serie mundial del 2020 cuando estaba con los Rays de Tampa Bay. Veamos qué cambian las cosas ahora con el uniforme de los Padres, y a estas alturas de playoffs en contra de los Dodgers. Por otra parte, está Tony Gonsolin. Bueno, ha sido una gran pesadilla para los Frailes, este pitcher, con dos salidas, conforme para estar limitando en lo que ha sido más de 12 entradas de lanzamientos en la campaña regular y solamente permitir una carrera limpia, por lo que será un gran desafío de los Frailes al estar buscando carreras ante este serpentinero comandado por Dave Roberts. ¡Vamos a una pausa, pero regresamos! Gracias por acompañarnos a través de esta transmisión en vivo, pero gracias por estar con nosotros a lo largo de la semana. Ya es viernes, ¿usted tiene planes para este fin de semana? Bueno, si gusta platicárnoslos, adelante. Nosotros vamos a mantenerlo informado de todo lo que acontece, de todos nuestros planes, seguir dándole a conocer la información más relevante. Pero mire, igual como les mencionaba durante el noticiero, vienen lluvias. Al menos esos son los pronósticos, ¿saben? Que nos mencionan. Viene un sistema de baja presión y eso significa que va a incrementar la posibilidad de lluvias a partir de esta noche. Entonces, pues si usted va a andar en la calle, si quizá va a salir a pasear, tome sus precauciones. No está de más, si gusta llevarse por ahí un paraguas y traerlo a la mano, en su bolsa, en su carro, tráigalo para que no lo vayas a agarrar. Por sorpresa, estas posibles lluvias, digo posibles, para que tome sus precauciones, lo mantendremos informado de cualquier manera. Puede buscarnos en Facebook, estas actualizaciones puede buscarlas en el portal www.sintestep.com.mx. Estamos casi en la recta final, pero regresamos. Estamos de regreso y mire la llegada de un sistema de baja presión a esta región. Incrementará la posibilidad de lluvias a partir de esta noche y hasta el sábado 15 de octubre para Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito. Así lo informó la Dirección de Protección Civil. Se exhorta a la población a tomar medidas preventivas, conducir con precaución, conservar la distancia y mantener las luces encendidas en caso de neblina, así como evitar el cruce de arroyos o corrientes de agua. Pero usted, ¿quiere saber qué va a pasar este fin de semana? Vamos a conocer el estado del tiempo con nuestra compañera Alison Almada. Hola, hola, ¿qué tal? Tenemos ya lista toda la información climatológica para ustedes y comenzamos con el municipio de Tijuana. ¿Y qué creen? Este fin de semana comienza con lluvias. Para el día sábado nos espera una máxima de 21 grados y una mínima de 17. Domingo nuevamente nos espera un cielo lluvioso con una máxima de 23 y una baja de 18. Y a partir del día lunes la temperatura comienza a subir con una máxima de 24 grados y una baja de 15. Martes se nos despeja el cielo con una máxima de 31 grados y una mínima de 16. Así es, para el día martes nos espera una temperatura bastante alta. Continuamos con nuestros vecinos de San Diego. Sábado también tendremos lluvias para que no olviden salir con su paraguas. Máxima de 21 grados y una mínima de 18. Domingo será muy similar con el tema de la lluvia pero con una máxima de 23 grados y una baja de 19. Lunes un clima nublado. Máxima de 23, mínima de 17. Y para el día martes se nos despeja el cielo con una máxima de 25 grados y una baja de 16. Ahora nos vamos con Tecate. También aquí tendremos lluvias. Sábado con una máxima de 18 grados y una mínima de 15. Domingo también nos espera un día lluvioso con una máxima de 23 y una mínima de 15. Y a partir del lunes se despeja el cielo, comienza a subir la temperatura con una máxima de 27 grados y una mínima de 13. Para el día martes también será el clima un poquito similar, máxima de 29 aumentará un poquito más y una mínima de 16 grados centígrados. Pues ahí tiene usted la información del clima. Tome sus precauciones. Y así llegamos al final de esta edición de Sintesis Noticias. Agradezco el favor de su atención. Soy Ivonne Hernández y le deseo que tenga usted una excelente tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!